Papyrusen Papyrusen es una película que filmé durante 10 años de mi vida no soy tan grande, así que imaginate que es un tercio de mi vida y tiene que ver con los fantasmas dentro de mi familia mi viejo nació en Polonia, llegó como tantos inmigrantes de su generación o de la generación anterior a la Argentina, habiendo sobrevivido a la guerra la segunda guerra mundial y la película se concentra sobre las dinámicas familiares a lo largo de los años 2000 al 2010 pero bueno, teniendo en cuenta los vínculos a partir de todos estos traumas y también de la vitalidad que implica la experiencia de la guerra y haber sobrevivido entonces digamos eso, tiene que ver con una familia que sobrevivió que está saludable, que tiene trabajo pero que se encuentra que hay un montón todavía de fantasmas bailando a su alrededor de traumas y la película se apoya en... es un documental, pero no es un documental como uno suele ver en la televisión con entrevistas por ejemplo sino que uno cree que está viendo una película de ficción porque también es una película de ficción en términos formales La segunda guerra mundial, mejor dicho, la segunda guerra mundial no fue una experiencia digamos solamente del pueblo judío, han muerto millones y millones de personas si bien los judíos son los que mejor han sabido construir un relato respecto de eso y toda la situación con la memoria y en fin y tantas otras cosas que a veces son muy cuestionadas lo cierto es que bueno, el siglo XX está marcado por dos guerras mundiales la más devastadora y terrible, la segunda en ese sentido ya te puedo decir que incluso eso, que sería como el elemento más judío si querés, de los materiales de la película, tampoco es estrictamente judío y después los vínculos familiares, todos tenemos una madre o un padre, que hay un padre que... no todos, pero muchos supimos o sabemos lo que es tener un padre que vele por nuestras angustias y que nos acompañe o lo que es para un padre tener un hijo y verlo separarse o sufrir a los nietos por la separación de sus... no es cierto, entonces en ese sentido el material intrínseco de la película es el vínculo más constitutivo que tienen las personas las personas que bueno, que tienen contacto con su familia incluso creo que las personas que no tienen contacto biológico con su familia han ido encontrando esos modelos en ese sentido es una película universal los materiales tienen un montón de niveles que no están puestos ahí como para poner el golpe o para poner una trompada como se puede ver quizás en la televisión como se ve en la televisión entonces si bien hay un trabajo sobre una intimidad muy delicada está usada con fines más nobles que los de Tinelli eso no le quepa duda fue la experiencia más importante de mi vida haber hecho esta película y las pocas proyecciones como en el Bafisi fueron muy conmovedoras para mí y para la gente que estuvo y bueno, invito a todos los que quieran participar de este exorcismo o venir a espiarse a sí mismos en la medida que se encuentran reflejados en esos vínculos interfamiliares en el Malva o en la Nueva Sala del San Martín